Tus ojos conmigo por favor Señor gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios Gracias Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Muchas gracias Señor Gracias 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 Señor Gracias Levanta tus manos Para darle gracias 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 Señor Gracias 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 mi Señor Jesús Oh Gracias, gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Oh, condenado santo Digno y volado Gracias Gracias Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tu Señor Gracias Señor, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Díselo de nuevo, díselo fuerte. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. ¡Dale un fuerte aplauso, dale gloria a Dios! ¡Dale un fuerte aplauso, dale gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias! Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús, me doy gracias Señor, estás agradecido con Él, os mando de nuevo tu aplauso y dices Señor, muchas gracias, aleluya, gracias, gracias, gracias.